Señor Jorge Díaz Igueroa, Director de la Universidad de Nuevo Mundo, Señor Eduardo Martínez Lara, Director de la Federación Municipal, Señor David Piquet Puebla de Mierda, Consejantes y Consejadas de la Comunidad de la Tierra, Señor Regilio Sanzaricada, Señor Pedro Amigo González, Señor Guillermo Pérez Pereira, Señor Walter Bustarino Puebla de Mierda, Director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Munchen, Señor Cristian Soto Aravena, Señor Rosjana Luz González Contreras, Presidente del Club de Leones de Munchen, Señor Luis Rocha Peña, Presidenta del Centro de Padres del Centro de Padres del Centro de Mundo, Señora Jimena Pérez Campana, Directores de Estab�imientos Federacionales, Profesores y Profesoras, Estab�imientos Federacionales, Estab�imientos Federacionales, Padres y Amoridades, Señor Luis Rocha Peña, Presidente del Centro de Munchen, Señor Luis Rocha Peña, Estab�imientos Federacionales, Estab�imientos Federacionales, Estab�imientos Federacionales, выпускadores y Amoridades, Señor Luis Rocha Peña, Ver ಠ de la dedicación y preocupación conjunta de toda una comunidad educativa, de padres y acordados, de profesores y, por supuesto, el esfuerzo de ustedes mismos. El cuerpo docente del izquierdo mundo se pega generación tras generación en la motivación de los pobres para lograr la meta y significar la eficiencia. Hoy, un mil agravos de quienes se comprometieron con sus estudios, implementaron su relación con personas y llegaron a la meta propuesta. Hoy, ganamos más o más en el proceso de convertirse en personas útiles a la sociedad. Recibamos con la más cadena y cortean la identidad a los estudiantes que finalizan su enseñanza médica desde año 2018. Acompañamos el profesor Peque, la señora Patricia Osborne Castillo. Aplausos 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 A Aplausos A Aplausos A Aplausos A Aplausos A Aplausos Gracias. 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 Nuevo punto. Liceo de Lido. Llevas verdes construyen color. El nuevo oliva del patio, soles fuertes en nuestro interior. Así son los primeros versos del grito de nuestro liceo, compuesto por su primer director, don René Boabara, en el año 2002, que posiblemente fue tomado por el profesor Gabriel Pena Salamanca, responsable de componer la música y realizar los arreglos. A continuación, los estudiantes de cuarto año medio, entornos del liceo del Nuevo Mundo, dirigido por su musicalizador, el profesor Gabriel Humberto Pena Salamanca. Etro nivel de la música y realizar los arreglos de Zaramanca cantos biotas y названные los signingistas de cuarto año medio, Nuevo mundo, liceo querido, piernas verdes construyen tu honor. Que murero morirá tu patrio, soles fuertes en nuestro interior. Azul brillante, intenso y infinito, que de esperanza la grita y la... Amarillo cosecha entre los ojos, sus estancas divinas borradas. Juventud, juventud, nueva germinación, bendito el fruto de nuestro sudor. Juventud, juventud, nueva germinación, bendito el fruto de nuestro sudor. En tus aulas diseñamos futuro, talentosos con solidaridad. Amaremos la vida y su dignidad, respetamos el agua, el agua y el amor. Compartimos la lección cotidiana, el malo y los sobramos la amistad. Compartimos el amor a la tierra, el saber, la justicia y la paz. Nuevo mundo, liceo querido, arquitecto de un mundo mejor. Liceo, nuevo mundo, presente el fruto de nuestro sudor. Juventud, 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 nueva germinación, bendito el fruto de nuestro sudor. Juventud, 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 nueva germinación, bendito el fruto de nuestro sudor. Este título, que reúne nuestra identidad, que reúne conceptos y valores, que receta los principios institucionales, que receta los sueños más comunes de las personas que entiendan la comunidad de la vida. Nuestro símbolo, presenta la identidad, la visión y la visión de un ciudadano y el profe, con los centros productivos, con los rendidos con esa sociedad. Ser portavoz de los símbolos en el ser nuevo mundo significa una ronda, pues en ello se distingue a los estudiantes que poseen excelencia académica y características y sobresegentes del esfuerzo y su creación personal, unido a una férrea identidad con el liceo. Un año de 2018 fue responsable por los talleres de los símbolos y ciudadanos de los ciudadanos. Como abadurado, el alumno del cuarto año B, Gabriel Ignacio, que está ilustrosa, y sus contras, las heridas del cuarto año B, Sáenzel, Muñoz Sábera y Ángel Paz, Artega Núñez. Sáenzel, Muñoz Sábera Sáenzel, Muñoz Sábera Sáenzel, Muñoz Sábera y Ángel Paz, Artega Núñez. 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 Sáenzel, Ruñoz Sábera y Ángel Paz, Artega Núñez. Sáenzel, Muñoz Sábera y Ángel Paz, Artega Núñez. Kémé Núñez Paz. a los presidentes de la Universidad de Madrid, a los graduados de la Universidad de Madrid, también a nuestro presidente de nuestro alumno de exigencia, Francisco Cercano, a los directores de la Universidad de Madrid, a los colegas de los profesores, alumnos, amigos de nuestros alumnos. Cumplir su sueño, terminar un proyecto, lograr lograr desafíos, siempre es un motivo de alegría y de celebración. Hoy estamos acompañando a 87 estudiantes que celebran juntos sus familiares el término de sus estudios de enseñanza media, lo que sin duda constituye un orgullo para sus padres y familiares. Pero es importante reflexionar lo que hoy está sucediendo, el paso de la etapa a la transición a la vida universitaria o a la vida laboral. En fin, la vida es un conjunto y un continuo caminar en busca de nuevas experiencias y nuevos desafíos, los cuales siempre comienzan con un sueño y terminan con la satisfacción de la cadera de estudiantes. Y aquí estamos distintos actores que sin duda hemos formado parte del deseatorio de este selecto grupo de estudiantes. Si miramos la sala, vamos a encontrar que hay grupos importantes que los pueden estudiar. Primero decir que educar es poner los escenarios de la vida al alcance de los estudiantes. Por eso están aquí nuestras autoridades, quienes día a día buscan alternativas para dar un mayor desarrollo y bienestar a nuestro mundo. Y lógicamente potenciar y favorecer una mejor educación para nuestro pueblo. Agradezco de todo corazón el apoyo que ellos nos dan para nuestra asociación y nuestro trabajo con nosotros. También tenemos apoderados y padres de familia. Gracias por confiar en nosotros, gracias por ser el principal de sus hijos e hijas. Esperamos que sigan confiando, creyendo y apoyando. No olviden nunca que hay que creer en los padres. Nunca olviden que ni por muy grande que ellos estén, siempre un abrazo, un regalo nuevo será el mayor aliento, que hará crecer la esperanza, mitigar a los consumidores, fortalecer el amor a la familia. Amigos y familiares que acompañan a nuestros alumnos. Ustedes son parte importante de su vida, por eso están aquí hoy. Una buena mitad es el combustible que pone en marcha al ser social. Es el grupo más cercano, el que avana, el que motiva, el que consuela, el que comparte tristezas y alegrías. También el que nos muestra lo maravilloso que es este mundo. También tenemos acá a los funcionarios de nuestro liceo, de nuestro querido liceo Nuevo Mundo. Docentes, asistentes, que en el equipo, aquí están todos despediendo a quienes corrieron por nuestros padres. Y transitaban por pasillos y salas de clases. Agradezco el compromiso, la entrega y el tiempo que día a día dedicaron en la formación de la generación de los 20.000. Lo que se ve reflejado a todos los padres de este ceremonio. También tenemos un grupo de docentes. que son aquellos que en algún momento de la vida de nuestros exalumnos, o de los alumnos que se nos van a formar un parque importante. Ellos nos invitan, en el grupo que está ahí atrás también, muchas gracias por el trabajo que ustedes hicieron antes de llegar a trabajar con nosotros. Y ustedes, a nuestros alumnos y alumnas que hoy se van a formar un parque importante. Fue un momento que permitió a cada uno de ustedes desarrollarse, transformarse en las excelentes personas que estamos. Pero también quiero que sepan que ustedes también nos hicieron crecer a nosotros. Cada día que tuvimos algo de creer. Porque cada actitud, cada inquietud, cada deseo de desesperarse, a nosotros también nos ponían la energía para poder seguir desarrollando nuevos proyectos. En este selecto grupo de alumnos, tenemos alumnos que participaron en distintas actividades. en la Universidad, en Valéz, Chino-Mandelito. Donde nuestras alumnos tuvieron la oportunidad de estar en China. En talleres audiovisuales. Los cuales han tenido premios internacionales. Recentemente, hubo un corto de posiciones. Obtuvo un tremendo en México, en España. También tenemos grandes partidos bizarrros. tenemos alumnos que se destacaron en el área de la ciencia también nuestros alumnos que están también como técnicos de administración se destacaron en su actividad en fin tenemos la sociedad aquí tenemos un grupo de personas que se formó y que va a seguir trabajando en el mundo quiero aprovechar el momento para renovar el compromiso que tenemos nosotros en nuestra familia en ese otro año el compromiso de seguir trabajando seguir fiel a nuestros señores y a nuestros propósitos de ser un liceo antioartista en ese escenario es que ya empezó a funcionar la especialidad de la economía y estamos ya con todo el mismo para el próximo año empezar con la vacación son especialidades que se proyectan las instituciones son especialidades que permiten a nuestros alumnos no solo funcionar dentro de la comuna sino que también buscar nuevos escenarios como son internacionales quiero agradecer a su excepcional quiero agradecer una vez más a todo el equipo del diseño de Nuevo Mundo porque este es un trabajo del equipo nada se puede hacer de esa forma todo es un aporte todo es un aporte así que querida salud querida salud como se los dije hace un par de días atrás ustedes este es su último momento juntos como juntos pero quiero que siempre estén juntos a la distancia porque de lo que ustedes aprendieron en su diseño de Nuevo Mundo nunca debe olvidarse porque cada día es un inicio cada proyecto que ustedes inicie va a tener dificultad en la vida pero las fuerzas van a tener para la gracia el que está menor la tienen que llevar desde acá porque acá es un inicio así que muchas felicidades mucho éxito y el próximo año queremos estar celebrando sus éxitos en la universidad o en el campo laboral muchas gracias y que les haya gustado a los estudiantes que van a licenciarse ahora les recordamos que la visión del Liceo Nuevo Mundo es la de ser una comunidad educativa formadora de personas que en ambientes internacionales democráticos y motivadores proporcionan aprendizajes significativos que permitan a todos los alumnos y alumnos y en una manera de cambios y desafíos en sentarse con éxito en su vida futura y lograr así la felicidad las despedidas muchas veces son difíciles les extrañaremos hoy les decimos de todo corazón y confíen en el tiempo pues este suele dar dulces salidas a muchas amadas dificultades sepa que en un día de palabras puedes volver el tiempo atrás por ello y finalmente cada etapa de la vida hoy la meta es partir iniciamos la entrega de licencias con los estudiantes del cuarto año A científico humanista hace entrega con las licencias su profesor jefe señora patricia patricia ozori castillo recibe su licencia la señorita Camila para seguir a la con vía nueva recibe su licencia don francisco Sebastián José 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 Contreras Lizano recibe su licencia la señorita Carolina Andrea Díaz Díaz Ramírez recibe su licencia la señorita Paula Valentina Escobar Leida recibe su licencia la señorita Catalina Díaz Espinoza Márquez recibe su licencia la señorita Yasma Araceli Estrada Estrada Recibe su licencia Recibe su licencia la señorita Rocío Mérini Fica Casada Recibe su licencia Recibe su licencia la señorita Alvice de Pilar Díaz Soto Recibe su licencia Recibe su licencia la señorita Francisca Ignacia Figueroa Sánchez Recibe su licencia don Sebastián Alexis Perraín Sánchez Recibe su licencia la señorita Vanessa Scarlett García Arroyo Recibe su licencia la señorita Catalina Illa Riqueiro Aplausos 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 Recibe su licencia Don Eduardo Vittorio Para Rui Aplausos 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 Recibe su licencia, don Samuel Alejandro Mendoza Zorro. Recibe su licencia, la señorita Anaís Escárdenz Molina Cárdenas. Recibe su licencia, don Felipe Andrés Morales Muñoz. Recibe su licencia, la señorita Valentina Ignacia Olivares Fernández. Recibe su licencia, la señorita Anaís Escárdenz Molina Cárdenas. Recibe su licencia, don Matías Andrés Quiloderán Muñoz. Recibe su licencia, don Matías Andrés Quiloderán Muñoz. Recibe su licencia, la señorita Natalida Alexandra Ramírez Montoya. Recibe su licencia con Vicente Hernán Reyes Baja Recibe su licencia la señorita Nayda del Tránsito Rosas Rivera Recibe su licencia la señorita Catarina Valeria Rubilar Espinosa Recibe su licencia don Pablo Fernando Sepúlveda Rosales Recibe su licencia la señorita Nanta Simolet Toledo Reguero Recibe su licencia don Jonathan Alberto Vallejo de Sotacuña Recibe su licencia la señorita Catarina Vallejo de Sotacuña Recibe su licencia la señorita Catarina Vallejo de Sotacuña Pabincha Recibe su licencia la señorita Elizabeth Andrea Vera Gutiérrez Recibe su licencia la señorita Elizabeth Camila Vera Morales Recibe su licencia don Nicolás Antonio Vidal Piznano Recibe su licencia la señorita Solana Chukaleska Zurita Quesada A continuación Vera Guerrero Recibe su licencia la señorita Francesca Loreto Aguilera Torres Recibe su licencia don José Manuel Arigalo Paz Recibe su licencia la señorita María Paz Arteaga Núñez Recibe su licencia don Christopher Dariano Paz Arteaga Núñez Recibe su licencia don Christopher Dariano Paz Arteaga Núñez Recibe su licencia don Christopher Dariano Paz Arteaga Núñez Recibe su licencia don Christopher Dariano Paz Arteaga Núñez Recibe su licencia don Christopher Dariano Paz Arteaga Núñez Recibe su licencia don Esteban Natanael Díaz Núñez Recibe su licencia don Esteban Natanael Díaz Núñez Recibe su licencia don Christopher Dariano Paz Arteaga Núñez Recibe su licencia don Christopher Dariano Paz Arteaga Núñez Recibe su licencia don Javier Ignacio Elisa Minostrosa Recibe su licencia don Christopher Dariano Paz Arteaga Núñez Recibe su licencia value- тоdemonGHTY Recibe su licencia don Christopher Dariano Paz Arteaga Núñez Recibe su licencia la señorita Escárdena Pérez Eduardo Padilla. Recibe su licencia la señorita Jajaira Valentina Fernández Pérez. Recibe su licencia la señorita Carolina Andrea Cicúa Vázquez. Recibe su licencia la señorita Marcello Alexander Caraguay. Recibe su licencia la señorita Jajaira Valentina Fernández Pérez. Recibe su licencia la señorita Jajaira Valentina Fernández Pérez. Recibe su licencia la señorita Moira Elena Montoya Pérez. Recibe su licencia don Manuel Nicolás Muñoz Aguilera. Recibe su licencia la señorita Saraya Esther Muñoz Aguilera. Recibe su licencia la señorita Jajaira Martín Pérez. Recibe su licencia la señorita Jajaira Martín Pérez. Recibe su licencia, don Harold David Pérez Rodríguez. Recibe su licencia, la señorita Giovanna Fabiola Quistada Mora. Recibe su licencia, la señorita Daniela Estefanía Rodríguez. Recibe su licencia, don José Luis Rubilar Morales. Recibe su licencia, la señorita Javier Ignacia Salamanca Cicuentes. Recibe su licencia, la señorita Nayavet Arlene Salazar Guillermo. Recibe su licencia, la señorita Nayavet Arlene Salazar Guillermo. Recibe su licencia, don David Alberto Soto Rodríguez. Recibe su licencia, la señorita Priscila Belén Toro Madrigal. Recibe su licencia, don David Pérez Rodríguez. Recibe su licencia, la señorita María José Palazuela Creón. Recibe su licencia, don David Pérez Rodríguez. Llenar el alma, la música es parte del desarrollo cultural de la humanidad, de gran importancia para todos nosotros. A continuación, el estudiante, Sebastián Seguir Figueroa, del tercer año A, interpreta del piano, el tema Green of Flowers. y el director del compositor japonés, Ginoban. Gracias. 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 y damos al profesor Julio Morales de Venezuela a licenciar a sus estudiantes de 4 años de la universidad de la ciudad de Venezuela recibo su licencia la señorita Valeria José recibe su licencia la señorita Yasmin Maciel Anguita Soto recibe su licencia la señorita Bernarda de las Mercedes Arrealada Chauría recibe su licencia la señorita Yuvitsa Alejandra Arregada Chauría recibe su licencia la señorita Karine Rosanara Barra León recibe su licencia con Johan Mauricio Justamante Alvarada recibe su licencia la señorita Yaguitza Alejandra Cáceres Justamante recibe su licencia la señorita Bárbara Francesca Campos Guayquini recibe su licencia don Felipe Ernesto Espinosa Alvarada y juzgando y juzgando Recibe su licencia, don Matías Rodrigo Fuentes Vallejos. Recibe su licencia, don Freddy Vallecer Gutiérrez Cárez. Recibe su licencia, don Freddy Vallecer Gutiérrez Cárez. Recibe su licencia, don Mauricio Joaquín Loli Oyarzón. Recibe su licencia, don Matías Abraham Mora Fuentes. Recibe su licencia, don Matías Micaela Tamara Padilla Gratón. Recibe su licencia, don Matías Mora Fuentes. Recibe su licencia, don Matías Mora Fuentes. Puentes Contreras Don Gerardo Sebastián Salamán Con su parte Recibe su licencia Don Sebastián Andrés Santander Pino Recibe su licencia La señorita Salta Estefanín Torres Contreras Recibe su licencia Don Juan Pablo Torres Gutiérrez Recibe su licencia La señorita Ángela Paracelmi Vázquez Sandoval Recibe su licencia La cívica Francesco Camara Pedra Ramírez Aplausos Director de la Comunidad Señor Jorge Aguilar Director de Educación Municipal Señor David Vigiene Oaí Director del Museo Moú Señor Eduardo Pueblo Señor Señor Guillermo González Señor Guillermo González Señor Pedro Amigo González Señora Luz González Contreras Señor Guillermo Benz Tereño Señor Walter Guastaviño Revolver Señor Ivánito Armella Director General Señorita Maciela Revisuela Jefe de la Universidad Técnica Pedagógica Profesores Y queridos compañeros Presentes Tendrán todos Una muy buena tarde Esperando Poder compartir La última experiencia De la ciudad Saber Queremos mencionar Que para nosotros Es muy difícil Escribir Todo nuestro paso Por la vida En el mundo Porque fueron Tantos Los momentos Importantes Que son Interceptibles La razón Por la cual Estamos reunidos Aquí Es para Llorar La alegría Por esos momentos Felices Y también Emocionar La vez Terminada Esta etapa Con lo bueno Y lo malo Que pasó En el mundo Sabemos Que en un momento Estuvimos todos Susceptos Por terminar Este proceso Contando los días Uno por uno Como cuando Eramos niños Y esperábamos La llegada De los primeros Pero la vida El último día El gran día La licenciatura De los cuartos medios Nuestros corazones En cierta medida Estaban Viendo Sobre juntas Él ¿Por qué lo aproveché? ¿Por qué estaba tan gracioso? ¿Qué sigue ahora? Y ahora A la vez La nostalgia Lo consume Saber Que no se vuelve El tiempo atrás Y vivir Todos esos momentos Que compartimos Como compañeros ¿Cómo eliminar El primer día De clases? Nuevas caras Nuevo ambiente Y también El comienzo De una nueva vida Es difícil Aceptar Que cada vez Vás creciendo Y tomando Responsabilidades Lo más importante Es saber Llevar las cosas Con el tiempo Empezamos a ambientarnos Y tomar confianza Es ahí Cuando comenzamos A hacernos Un nuevo Un grupo de amistades Quizás Pasamos Con muchos grupos De compañeros Pero Cabe destacar Que es ahí Cuando te das cuenta Del círculo Que quieres tener Para tu vida Somos valientes A pesar de los altos Y bajos Que pasamos Durante estos cuatro años En los cuales Uno se nos pudiese destacar El inmenso apoyo De nuestros profesores Los cuales Dan todo Con nuestro bienestar En el futuro Entregándonos Las herramientas Necesarias Que necesitaremos En nuestra vida Guardaremos Este cariño El cual Envergarán Nuestros corazones Para así siempre Recordarlos Y sentimos Orgullosos De quienes Nos guiaron En esta etapa Hola Agradecemos El trabajo Esforzado Que todos Los auxiliares Tienen Y nos tuvieron Paciencia Muchas veces Por nuestra rebeldía Como nuestra carácter Con el chico Y el chico Mauricio Que para toda actividad Estaban sus manos De obra Deslumbrante Las manipuladoras Que nos entregaban Cada vez Al alimento Queremos decirles Que nos daban Su forma Cariñosa Amable Y alegría Que tienen Al compartir Ese pequeño segundo Con nuestros compañeros Y sin duda Las diferencias De las demás Nuestros paradocentes Los cuales Hubieron un gran trabajo Para poder Resguardarnos Y protegernos Dentro de nuestro deseo Queremos hacernos Presentes En agradecer Su colaboración Por cuidarnos A cada uno De nosotros Todos los equipos Y personas Mencionadas Anteriormente Son una parte De nuestro establecimiento Pero también Agradecemos A todas esas personas Que forman parte De esta gran Familia Destacar Enormemente A quienes Siempre Estarán Con nosotros En cada una De nuestras Etapas De vida Nuestra familia Estamos Arrullosos De cada Semelancia Que nos Entregaran Cuando niños Que hasta El día De hoy Estaban Sus frutos Y esperaban Seguir avanzando Con su apoyo Y voto De confianza Todo esto Hubiese sido Muy difícil Sin ustedes Ciertos Y curiosos De cada uno De sus hijos E hijas Los cuales Hoy Toma Un nuevo Róndido Es hora De partir Esta etapa Ha terminado Muchos Nos van a ir De caminos Diferentes Para poder Luchar Por nuestros Sueños Y metas Que siempre Hemos querido Lograr Ya es Ahora A seguir Por el camino Correcto Y que siempre Nos guiará Hace el tiempo Formémonos De más responsabilidad Que ahora Será un pilar Fundamental Para cada uno De nosotros Extrañaremos Que se toque De timbre Que avisaba En el mes A las aulas Que hallar Nuestros recuerdos Las risas Llanos Penas Y locuras De vidas En nuestro querido Liceo Hoy queremos Decirles A todas Las generaciones Que quedarán Sigan su camino Ven por su bien Que es ahora El momento En el cual Tomarán Una decisión Muy importante Que cambiará Completamente Su bien Valoren Y lo que el querido Liceo Hace por cada uno De nuestros estudiantes Aprovechen Todas las oportunidades Que tendrán Y quizás Más adelante No las tendrán Sigan siendo Liceo Inclusivo Integra A todas Las personas Destaquense Siempre Por la buena Confidencia Que hay Dentro De nuestro Establecimiento Para así Ser el mejor Liceo De la Buna Es momento De decir Hasta siempre Que hay compañeros Espero Que puedan En el futuro Y que más adelante Puedan sentirse orgullosos De ustedes Quizás Algunos Demostraron Las habilidades Tienen Como también Otros Que no Muchos Pero aún así Quedar el recuerdo De cada uno De nosotros Por los pasillos De nuestro liceo Y salas de clase Que Dios Diga El camino De cada uno Avancemos Fílices Y confiados Es así Como hemos Terminado Esta etapa Y puedo Refrir Que en el liceo Y lo mundo Si se aprende mejor Hasta siempre Gracias A la Buna Gracias